...que pretenden arrastrarnos los abogados del Poder Ejecutivo cuando no existen condiciones en Chonchocoro, cuando no existen condiciones en Palmasona y en este Tribunal Departamental existen todas las condiciones que pueden darse, tanto de seguridad como condiciones físicas. Mejores condiciones existen aquí. Entonces, señora Presidenta, respete, respete, le estoy pidiendo las condiciones y la regla de la competencia territorial. Ya se ha definido, y lo del mismo modo, le pido... ...pero no es que se ha definido la ley para nadie en este tribunal. Y que además se considere el hecho de que los informes del 3 de marzo del Mayor González ya han sido considerados por sus autoridades en audiencia suspendida en fecha 11 de marzo del año 2024. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. Gracias.